Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al video del día de hoy en mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hablar sobre la historia de Nigel Stepney, que es uno de los personajes principales en la historia del escándalo del Spygate en el año 2007. Un escándalo que terminó significando para la escudería McLaren el máximo castigo en la historia para un equipo por parte de la FIA dentro de los 72 años de historia de la Fórmula 1. El día de hoy vamos a hablar en particular sobre la historia de Nigel Stepney, aquel ex mecánico y ex ingeniero que trabajó, comenzó trabajando en la Fórmula 1 para el equipo Shadow en el año de 1977. Posteriormente se pasó a la escudería Lotus, en donde también colaboró durante algún tiempo. Posteriormente fue la escudería Benetton, en donde se encontró y digamos que trabajó al lado de Ross Brown y de algunos otros personajes que más adelante formarían la era dorada de la escudería Ferrari. La mejor época de Ferrari en la Fórmula 1 fue aquella que formaron los pilares de Ross Brown, Roddy Byrne, John Todd y Michael Schumacher, entre varios otros, incluido el británico Nigel Stepney. Pero Nigel en realidad comenzó su carrera en Fórmula 1 como mecánico, pero su calidad, su trabajo y su inteligencia lo llevaron a ir ascendiendo en los organigramas de los equipos. Y cuando llegó a la escudería Ferrari, desde el año 97, comenzó a trabajar fuertemente porque él quería llegar a ser un personaje importante, una figura importante dentro de la estructura del equipo italiano. Como ya lo habíamos mencionado, tanto John Todd como Ross Brown, Roddy Byrne y sobre todo la leyenda Michael Schumacher, habían levantado y estaban en vías de construir un equipo de época en aquel momento de 1997. Roddy Byrne regresó del retiro para asumir el reto de la escudería Ferrari porque su sueño de Roddy Byrne era irse a Tailandia para crear una escuela de buceo. Este proyecto lo había dejado en stand-by, lo había dejado en espera para vivir una época nueva, trabajando para Ferrari, rodeado de todos estos genios y viviendo en Italia. Cuando la decisión del retiro de Michael Schumacher llegó en el año 2006, los principales líderes de la escudería se alegraron en cierta medida. ¿Por qué? Porque habían prometido que cuando llegase el momento del retiro para Michael Schumacher, ellos también se iban a retirar de la Fórmula 1. Cuando se enteraron de esta decisión, simplemente reafirmaron el pacto que tenían, pero el único que no pudo hacerlo en ese momento fue John Todd. John Todd tuvo que quedarse en la escudería porque a pesar de la promesa, Luca de Montesémolo le había pedido que se quedara para ir entregándole estos puestos de liderazgo dentro de la escudería a nuevos elementos, pero de procedencia italiana. Luca de Montesémolo quería italianizar al equipo a partir del retiro de estos grandes líderes que llevaron a la gloria a Ferrari. A partir de ese momento, Nigel Stepney, al haber sido uno de los hombres más dedicados y trabajadores debajo de estos líderes, pensaba que él podría quedar como uno de los principales cabezas del equipo ante estos movimientos. Esa sensación y esta idea de Nigel Stepney, que valga decir, era un británico que siempre había demostrado su capacidad y que estaba esperando, había estado esperando esta oportunidad durante varios años. Cuando Nigel Stepney supo que este grupo se iba de Ferrari, él pensó que iba a ser el responsable de pista, pero John Todd decidió que ese cargo iba a ser para Luca Valdiserri. En ese momento pensó que seguramente lo iban a nombrar director técnico, ocupando el puesto de Ross Brown, pero al final este puesto fue a parar para otro italiano, para Marco Almondo. Nigel Stepney no aceptó esas decisiones porque lo sentía como una degradación hacia la evolución que venía mostrando dentro del equipo y en el organigrama del equipo. En aquel momento, esta situación se convirtió en un problema para John Todd, que a pesar de estos problemas no lo despidió porque Nigel Stepney era un hombre que sabía demasiado. Como dicen por ahí, sabía en dónde estaba escondida toda la basura dentro de escudería Ferrari y eso no era algo para desestimarlo a la ligera y John Todd decidió mantenerlo en el equipo, pero como responsable de desarrollo. En ese momento su cargo no era operativo para asistir a las carreras, por lo cual dejó de asistir a los grandes premios y esto indudablemente fue la puntilla, fue el colmo para Nigel Stepney, quien se sintió degradado, quien se sintió no valorado. Y a partir de ese momento lo posicionaron en un trabajo con Aldo Costa, que era el diseñador en jefe. Le dejaron en la fábrica y trabajando en el desarrollo del modelo F2007. La escudería Ferrari pensaba que podían sacarle jugo a la experiencia de Nigel en esa posición. En ese momento, o a partir de ese momento, él tuvo acceso a los planos, a los gráficos, a toda la data del F2007 y por supuesto también a todos los estudios que había sobre el monoplaza. Estos eran documentos que tenía que usar para hacer su trabajo. Al mismo tiempo, John Todd lo mantenía vigilado porque sabían que las actitudes de Nigel no habían sido del todo correctas a la interna de Ferrari. Nigel Stepney sabía que desde ese momento sus sueños de llegar a ser o de llegar a tener un rol estelar dentro de la escudería Ferrari estaban acabados. Empezó a contactar a personajes de otros equipos, incluso a algunos ingenieros y algunas personalidades de alto rango, particularmente dentro del equipo Honda, que a partir del 2006 dejó de ser bar Honda a finales de 2005 y se convirtió ya en la escudería Honda oficial a partir del 2006. Nigel Stepney veía en esa escudería un futuro probable y como uno de los equipos en los cuales le gustaría trabajar. A partir de ese momento, la escudería Ferrari sabía que en cualquier momento Nigel podría irse del equipo, pero no fue el único con quien habló Nigel Stepney, el equipo Honda. Habló en particular con Nick Frye, que colaboraba en aquel entonces con la escudería Honda. Después de ello, habló también con Mike Coakland, que era un amigo suyo que colaboraba para McLaren. A finales de 2006, las cosas estaban bastante candentes en McLaren porque venían de un año en el que no habían ganado un solo gran premio, en el que Juan Pablo Montoya se había ido a mitad de temporada y que las cosas no habían salido como ellos querían. Mike Coakland pensó que esa era la oportunidad para lograr algo importante dentro de la estructura de McLaren, el conseguir todos los detalles y toda la información vital de la F2007 de Ferrari. Cuando todo esto se detonó, vino un escándalo que ya relataremos en los videos posteriores. Nigel fue sentenciado después de un juicio en el que se le acusó de espionaje industrial y fraude deportivo por aparentemente haber vertido algún tipo de polvo blanco dentro de los tanques de combustible de uno de los monoplazas de Ferrari durante el Gran Premio de Mónaco. A partir de ese momento fue separado del equipo, fue investigado al final del juicio al que fue llevado. Fue, como les digo, declarado culpable y sentenciado a 20 meses de prisión por sabotaje. Fue también encontrado como el culpable de haber filtrado un dossier de casi 800 páginas de información confidencial de Ferrari hacia McLaren previo a la temporada 2007. Pero Nigel Stepney dejó obviamente la Fórmula 1 en ese momento, salió por la puerta de atrás de Ferrari, pero esta historia no acabaría porque Nigel Stepney dejaría la Fórmula 1, no volvería a trabajar nunca más para ningún equipo de Fórmula 1. Al ser sentenciado y encontrado culpable, se siguió una serie de trámites y de batallas legales con las cuales él entró en una situación personal bastante complicada. A partir del año 2010 comenzó a colaborar para un equipo en la categoría GT del Campeonato Mundial de Resistencia, pero Fórmula 1 jamás volteó a verlo. Y pasaron, pasaron algunos años y lamentablemente para él en el año 2014 perdió la vida en circunstancias bastante extrañas. Nigel Stepney fue atropellado al regresar de una competencia del WEC en Bélgica. Regresaba a Inglaterra, pero al conducir su propia van, había momentos en donde descansaba, se orillaba en la carretera y descansaba. Eso era común según las palabras de su familia. Él en ese momento al regresar de esta carrera, se orilló, se orilló en la carretera, apagó las luces, salió de su camioneta van y cerró, cerró lo seguro, cerró su camioneta. A partir de ese momento venía un conductor en un trailer sobre la carretera y solamente menciona que vio salir intempestivamente a Nigel frente a él. No pudo frenar, lamentablemente lo golpeó muy fuerte y como resultado de este incidente, Nigel Stepney perdió la vida. Circunstancias muy extrañas, las suyas, porque aparentemente Nigel Stepney era un hombre muy apegado a su familia, era un hombre que cuidaba y procuraba mucho en particular a sus hijos, pero en particular a su hija menor. Y la familia de ellos menciona que él jamás, jamás hubiese pensado en suicidarse. Al perder la vida, hubo una investigación, por supuesto, profunda por parte de las autoridades y como parte de ello entrevistaron a la mejor amiga de Nigel Stepney, que se llamaba Karen Day, y ella les dijo que simplemente no creía que Nigel bajo ningún motivo hubiese estado considerando suicidarse, que jamás lo vio en una situación compleja como para él decidir quitarse la vida, que incluso jamás lo escuchó decir algo así cuando estuvo bajo la inmensa presión del juicio por lo sucedido en la escudería Ferrari. Después se supo que la pareja de Nigel Stepney, llamada Ash Naidoh, comentó que su pareja no tenía en lo absoluto pensamientos suicidas y comentó también que ella sabía que él se paraba en la carretera comúnmente para descansar y que amaba su vida, que amaba a su hija demasiado como para abandonarla. Esta situación, esta investigación terminó con un aparente suicidio por parte del señor Nigel Stepney. Las circunstancias, repito, fueron muy extrañas. Nigel, pues obviamente no dejó carta alguna, como normalmente sucede en estos casos, una carta, pues explicando sus motivos o al menos dando un último mensaje en su vida. Tristemente, Nigel Stepney terminó saliendo por la puerta trasera de la escudería Ferrari, acusado, condenado y después perdiendo la vida en situaciones, en una situación bastante, bastante extraña. Estas son la clase de historias que en la Fórmula 1 han sucedido varias a lo largo de la historia. ¿Qué pasó? Bueno, lamentablemente, creo que nunca lo sabremos. Pero indudablemente que Nigel Stepney será recordado por el escándalo de espionaje que involucró a Ferrari y McLaren en el año 2007, pero también será recordado por las circunstancias tan extrañas en su último momento. Espero que este video les haya gustado, amigos. Nos vemos en el próximo video. Si no se han suscrito al canal, por favor, no dejen de hacerlo. Suscríbanse, denle clic a la campanita para activar todas las notificaciones. Y por supuesto, déjenme sus comentarios y sus likes. Nos vemos a la próxima.